Música Comenzamos un nuevo campeonato y categoría, en este caso es Vaquillona Menor, la decimoquinta categoría y usted está viendo, Cabaña La Botica, el Corral 167, las hijas de Francesco Mayú y Cerro Negro que por detrás tienen elegido 510, 465 y 465. Pesan estos ejemplares, todos en preañez y con preañezes avanzadas, en tercer tercio y en segundo tercio. Y para seguirles presentando dentro del campeonato Vaquillona Menor, el otro competidor es este corral que usted está viendo, el Corral 172 de la Cabaña Santa Juana, hijas de Cayenne, de Everest y de Francesco que tienen pimentón, terco y pancho por detrás, 530, 555 y 620 kilos. Una está con su cría, que usted la está viendo, y las otras preañadas en el tercer tercio. De esta manera, con estos dos corrales, 167 y 172, está presentado el campeonato Vaquillona Menor. De esta manera, con estos dos corrales, 167 y 172, está presentado el campeonato Vaquillona Menor,